Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por vuestra paciencia y por vuestra comprensión, pero ya tocaba y como podéis comprobar ha quedado a la altura de los velones, ha quedado a la altura. Aquí ha habido que hacer una obra muy importante, muy importante dentro del plan de césped que hemos llevado a cabo con una inversión de más de 3 millones de euros para acabar con la tierra y con las carencias de los diferentes campos de fútbol municipales que había todavía sin arreglar en todo el municipio. Y como bien nos dijo nuestro presidente hace ya un tiempo, cuando aparecí por aquí contigo, creo recordar ese primer día y Pedro Saura, tocaba ya los velones y era necesario cambiar el drenaje, el llego, el césped, la iluminación, muy pronto también los vestuarios que se van a arreglar y que podáis gozar de unas instalaciones, como digo, para poder entrenar aquí en vuestro pueblo y no tener que desplazaros. Creo que Juan Huertas también hoy es un día importante para ti porque el club ha tomado una decisión y ha sido plantear que estas instalaciones lleven su nombre. Es un día para celebrar y para que podamos ya dar oficialmente por inauguradas estas instalaciones. Noelia, yo te doy las gracias porque nosotros hemos llamado a muchas puertas y cuando llegó Diego, bueno, Diego también tiene mucha importancia lo de este campo y los presentantes del proyecto, los presentantes de los planos y desde ese día empezamos a ver la luz. Toda obra importante lleva su complejidad, lo sabemos, pero al final estamos aquí y todo mi equipo os quiere dar las gracias por la atención que nos ha brindado porque siempre habéis estado detrás del teléfono atendiendo a nuestras necesidades y nuestras demandas. El proyecto está hecho. Darles las gracias a Noelia y a todo su equipo de gobierno, especialmente a Diego y también a darle las gracias a Juan Espósito y a su junta directiva que han sufrido realmente los tragos de esta impresionante obra.